¡Suscríbete al canal! 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 en liberia aprovechando también el buen centro de andrés núñez y aquí llega el descuento liberiano con evans benwell pero insuficiente y así esa prisa se dejaba la victoria que le 31 de agosto del 2003 y el centro de baristo contreras y el que aparece con el gol es benwell para descontar en el estadio edgardo alto dan esa prisa entonces llegaba a tres victorias consecutivas ahora vendría el cuarto juego después de par de semanas sin actividad estaba saliendo todo bien al equipo de medford 17 de septiembre del 2003 estadio ricardo saprisa santos de guapires era el adversario este encuentro correspondiente a la jornada 4 como siempre ha sucedido en el fútbol nacional pues hubo algunos desórdenes con el calendario en esta oportunidad un partido de los más complicados que tuvo saprisa en esa primera ronda aquí llega la acción por parte de alonso solís el disparo que no parecía tan complicado pero termina en el fondo de la cabaña del santos de guapires el arquero era antoni castro guardameta que tuvo alguna regularidad en el fútbol de la primera división y así esa prisa le estaba ganando al santos un partido que iba a ser como dijimos complicadísimo para esa prisa porque aquí santos en la etapa complementaria a todos los goles va a empatar con el uruguayo edgar martínez futbolista que luego hizo carrera en el comunicaciones de guatemala tenía un carácter bastante complicado martínez dicho sea de paso una salida no muy buena de porras y se empataba el marcador y va a llegar en el cierre la polémica el cuarto triunfo consecutivo para saprisa y va a llegar en esta acción el cobro de juan bautista esquivel y una acción de penal que señala el árbitro principal del encuentro edgar durán parecía falta sobre centeno pero lo decretó el árbitro la falta o presunta falta de víctor a velenda uruguayo que hizo carrera en nuestro país también se quedó viviendo por acá y aquí está el cobro de saborío estaba anotando en todos los encuentros y así cuatro victorias consecutivas para esa prisa en aquel arranque 100% de rendimiento muy rápido recordemos todavía se jugaba por puntos 22 fechas en el apertura 22 en el clausura y posteriormente si no era el mismo equipo el ganador se iban a la final vamos a un encuentro más ahora en el estadio zaprisa pero ante guanacaste con el william matus como árbitro principal árbitro mundialista en 2002 y aquí llega gerald drummond que también iba a empezar con su recital de goles porque bueno drummond alonso solís y walter centeno lo mismo que álvaro saborío van a conformar pues cuatro futbolistas de muchos goles un tridente de terror en el caso de saborío solís y drummond pero bueno también fallaba saborío aquí este penal que lo adivina el guardameta warner hernández de guanacasteca pero iba a tener su revancha rápidamente saborío en este señalamiento incluso guanacaste se quedaba con 10 hombres y ahí se iba a lograr el segundo gol y en su cuenta personal ya en ese momento eran siete anotaciones vaya arranque para saborío y luego va a llegar el arquero jose francisco porras también para hacerse presente en esa lluviosa tarde en activas adivinando este cobro de penal y la sentencia la va a colocar un jugador que era muy joven y que cuando eso era delantero tal vez muchos no lo ubican pero el inicio de delantero rándal a su feifa que había sido seleccionado sub 17 en el mundial del 2001 jugaba muy poco realmente en esa prisa pero bueno ese día contribuyó con el tercero y esa prisa le pasaba por encima guanacaste el 21 de septiembre del 2003 6 victorias en igual número de encuentros podía sumarse a prisa si le ganaba cartaginés este triunfo que acabamos de ver era el quinto ahora con red y zamora como árbitro principal 24 de septiembre del 2003 en el fello mesa un cartaginés que era dirigido por guimaraes que antes del torneo estaba en el lote de favoritos porque venía de una muy buena campaña pero iba a tener un arranque pésimo que lo condenó a abandonar esta posibilidad pese a que aquí se adelantó con este gol de danny fonseca pero lo de cartaginés fue el arranque luego se estabilizó y luego siguió tan mal que fue aquella temporada que estuvo muy muy cerca de descender ahí está el golazo de danny fonseca cartaginés estaba ganando esa lluviosa noche 24 de septiembre del 2003 atención a los pozos que se formaban fue un invierno bastante complicado otra joya de alonso como recepciona y ante la salida de guardia el faro colocaba el uno por uno guardi que algunos meses después pasaría la liga y bueno ya esa prisa era el equipo que convocaba a aficionados en prácticamente todos los estadios ese arranque pues obviamente que provocaba todo tipo de sentimientos entre sus parciales evidentemente a favor y entre sus adversarios en contra los laterales de esa prisa fueron fundamentales este año atención al centro no podía faltar a la cita saborío que iba con una marca superior al gol por partido y atención al uniforme verdad esa prisa también bastante diferente el centro fue de juan bautista esquivel y la cabeza de saborío para el uno por dos guimaraes que la pasaba mal y dando indicaciones a paulo jiménez que era bastante joven y bueno cartaginés que vivía totalmente lo opuesto a esa prisa medford le ganaba la partida a guima aquel 24 de septiembre del 2003 y se venía el clásico se venía el encuentro que se iba a valorar diferente esa prisa tenía mucho tiempo de no vencer a la liga de hecho desde el año 2000 no le ganaba a la liga y esa tarde pudo ser no se dio pero vaya partido posiblemente uno de los mejores clásicos de los últimos 20 años y posiblemente no sé si es atrevido decirlo entrará entre los mejores clásicos de la historia ahí está ese cobro de walter centeno era gol de centeno porque ricardo gonzález no le llegaba la pelota y si traspasó la línea pero bueno drummond con su olfato goleador eterno verdugo de la liga y esa prisa ganaba en un estadio morera soto abarrotado ya de la liga se había ido pinto esa era una etapa también de transición que pasaba el cuadro manudo estaba el peruano juan carlos oblita esa prisa era más en el campeonato pero clásico es clásico a la jolense evidentemente estaba en casa y aquí y hablando de eternos goleadores del clásico josef miso un cobro de tiro libre tal vez no tan bueno como otros que hizo miso porque aquí la barrera de esa prisa se abrió increíblemente y lo de porras tampoco fue lo mejor aunque porras iba a ser figura de aquel partido ese partido tuvo de todo aquí se va a ir expulsado centeno apenas en la etapa inicial por una acción sobre steven bryce cuánta rivalidad cuánto había de por medio entre estos dos equipos estaba reciente las historias de bryce anotándole a saprisa de rolando fonseca era realmente la rivalidad del clásico posiblemente en su máxima expresión había mucho morbo también por la llegada de vergara y todo lo que se hablaba aquellos días con jorge alarcón y compañía aquí está el segundo del saprisa álvaro saborío ya en el cierre de la etapa inicial aprovechando este disparo o centro no se sabe pero bueno le salió bien alonso fue una gran campaña para ambos sobre toda la primera ronda en la segunda ronda pues a prisa también iba a mantener el paso arrollador ya en el clausura la historia se le iba a complicar un poco aquí llega rolando fonseca no podía faltar a la cita el mejor anotador en la historia del clásico 2 por 2 con asistencia de miso un partido que tuvo absolutamente de todo ya vamos a ver incluso más expulsiones penales y un juego electricizante que no era de fase final por eso pues no necesariamente cierta la teoría que los torneos por puntos no son atractivos cuando eso se jugaba por puntos y atención al ambiente y al partido aquí de trae benet reclamaba una falta perdió la cabeza se fue expulsado pero bueno al final el árbitro principal gravy porras decidió expulsar tanto a trae benet como a steven bryce que posiblemente algo le mencionó por ahí a trae se jugaba con mucha pasión el clásico se sigue jugando con pasión pero hubo pues épocas especiales del clásico esta me parece que es una de las principales aquí perdió el balón el argentino marcelo gómez de paso efímero por la liga ya era veterano alonso que tuvo un gran partido no anotó pero se encargó de servirle los goles a saborío y zaprisa estaba ganando 2 a 3 pedía falta el argentino pero alonso la gana bien este muchacho gómez ya veterano había jugado con river había jugado con vélez tenía un cartel importante ya en el ocaso de su carrera vino a costa rica pero la cosa no le salió del todo bien aquí llega esta falta sobre isaguirre penal de juan bautista esquivel que cuántos jugadores talentosos habían en ambos equipos llega el cobro de fonseca podía ser el 3 por 3 y al palo ese día pues se hablaba que era el momento ideal para que zaprisa acabara con una enorme sequía la más importante de su historia en clásicos estuvo a segundo de lograrlo pero no se dio porque un exapricista que había incluso sido dirigido por medford y compañero de todos estos jugadores apenas unos meses atrás que prácticamente no jugaba en la liga más fue su primer gol con la liga el goleador histórico del fútbol nacional víctor núñez de cabeza cuántas figuras y cuántas historias dejó este clásico 3 por 3 de los mejores partidos entre los acérrimos rivales 28 de septiembre del año 2003 se acababa el 100% de rendimiento para zaprisa pero se mantenía el invicto también en gran medida gracias a ese tapadón de porras en el cierre ante el disparo de esteban sirias ahora estamos en la fecha número 8 5 de octubre del 2013 en el zaprisa ya pues ahora el juego era quitarle el invicto a zaprisa herediano fue el equipo que más le aguantó el paso pero rápidamente la apertura se iba a teñir de morado y blanco este fue uno de los partidos buenos también porque el rival propuso bill gonzález adelantaba pérez celedón pero rápidamente llega el gol del empate de alonso solís ahí parecía que tocaba la pelota en el cabezazo reinaldo parks que alternaba la titularidad en esa saga con figuras como víctor cordero como ronald gonzález que en el arranque no jugó tanto como douglas sequeira como gabriel vadillo era una línea de seguridad muy pero muy experimentada la del zaprisa aquí llega josé luís el pupi lópez y ya ganaba 2 por 1 el zaprisa en aquella tarde en el estadio ricardo zaprisa venciendo a don y grant guarda meta del pérez luego va a llegar el que no podía faltar a ninguna cita con el gol álvaro saborío 3 por 1 y atención como el estadio se llenaba ya por lo menos registraba muy buenas asistencias de público y posteriormente va a llegar el cuarto gol ahí observamos a saborío con el tercero y va a llegar el cuarto gol en etapa complementaria medford y carlos restrepo eran los entrenadores en aquella contienda y atención a la muy buena presencia de público ahí el zapricismo le retribuía a los suyos cuando llega la cuarta conquista en esta acción vemos como alonso solís prácticamente participaba en toda la jugada lo mismo que wilson muñoz lo mismo que ya era el drumón en un equipo que estaba sólido en todas sus líneas por eso lo hemos querido destacar como una de las mejores versiones del zaprisa aquí llega entonces el 4 por 1 de álvaro saborío y posteriormente ya en el cierre pérez celedón iba a descontar por intermedio de vil gonzález aquí llega el disparo de vil gonzález 4 por 2 apenas para el registro ese pérez tuvo un torneo aceptable muy lejos obviamente de poderle pelear a en ese caso el equipo más consolidado del torneo como era zaprisa vamos a repasar un juego más en el ricardo zaprisa mientras observamos esta bonita anotación el 16 de octubre del año 2003 otro ligero impas por participación en concacaf y ya el 16 de octubre del 2013 el encuentro fue en el estadio zaprisa ante el club esporte herediano en juego estaba el primer lugar ese equipo herediano tuvo al inicio del torneo como entrenadora en el técnico uruguayo hildo maneirón luego se fue llegó en ronald macho mora como dijimos era el técnico que iba a llevar a herediano hasta la disputa del zaprisa pero muchos meses después porque recordemos eran temporadas largas vimos una buena tapada de adrián de lemus que era un arquero muy joven pero que se proyectaba como uno de los mejores del país sabemos que el tema de de lemus al final pues tal vez no se dio en la magnitud esperada por en gran medida por las lesiones pero aquí llega el 1 por 0 con gerald drummond drummond que venía de jugar seis meses a préstamo en heredia en el 2003 zaprisa había cedido algunos jugadores a heredia el club esporte herediano entre ellos gerald drummond regresó a esa prisa y lo castigó aquella noche de lluvia donde el segundo gol iba a nacer en esta acción que de lemus rechazó la pelota la peleó centeno le quedó a trai y luego el disparo de alonso solís y era un duelo clave porque si esa prisa ganaba le sacaba 10 puntos herediano que era su más inmediato perseguidor hay con figuras como cristian oviedo como júnior díaz tenía muy buen equipo herediano que esa noche iba a tener su primer pulso con zaprisa y lo destacamos también porque finalmente iba a ser el equipo que más le iba a pelear ese año a esa prisa casi incontenible y aquí llega el descuento por parte de un muy buen jugador que vino al fútbol nacional milton cortés uruguayo era familia de es familia de el pocho cortés y bueno radicó bastantes años acá en costa rica y en el club esporte herediano tuvo la particularidad de que le marcó varios goles a zaprisa pero fue sólo el descuento zaprisa ganaba era más líder a la altura ya de su noveno partido había ganado 8 sólo el electrizante clásico con la liga se le había negado pero al menos empató alexandro jiménez árbitro principal de aquella contienda medford lo celebró más porque bueno era más significativo ganarle al club esporte herediano que a los demás rivales y el estadio prácticamente lleno este va a ser un muy buen partido posiblemente junto al clásico uno de los partidos más electrizantes de ese arranque de campeonato 19 de octubre del 2003 ante san carlos de todo también iba a presentarse eso sí a diferencia del clásico en una cancha imposible sólo zaprisa iba a tener cancha natural más bien artificial al cierre de esa temporada aquí llega saborío con el cobro de penal y le adivinó el disparo fausto gonzález que luego haría carrera en esa prisa y se señala otro penal por parte de william matus todas las canchas eran naturales aún pero ya la del zaprisa estaba en sus últimos días llegaría luego la cancha artificial y bueno aquí por rita se vestía de héroe segundo penal que detenía por allá para mantener el 0 por 0 y los goles llegarían a granel en ese partido centeno con el servicio solís era gol de solís pero bueno ya era el drummond mejor no se la jugó y metió la pierna para adelantar esa prisa a veces sucede eso vemos como solís se le escapa en la marca a carlos clark y ahí estaba drummond a veces sucede que la pelota va para adentro pero bueno es un chance ahora sí si el que viene haciéndole la escolta la pelota la deja entrar o si le mete la pierna como hizo aquí drummond para adelantar esa prisa pero fue un juegazo aquí llega olman oviedo que le hizo muchos goles a esa prisa un delantero que anduvo por muchos equipos del fútbol nacional en san carlos cartaginés santos santa bárbaro y cuechea también habían estado en el fútbol de guatemala gustavo trecini uruguayo que estuvo con san carlos ese año la agarra charrúa que ha aparecido ya va en el fútbol nacional bastante a lo largo de la historia se tambaleaba aquel invicto del zapriza pero todavía quedaba mucha historia en este encuentro aquí llega la jugada por parte de centeno que prácticamente participaba en todos los goles del zapriza el servicio para alonso 2 a 2 partido realmente y electrizante aquel del 19 de octubre del 2003 en el estadio carlos ugalde van como se van dentro de dos defensores entre dos defensores walter y la definición de alonso para el 2 por 2 otra vez se quedaba tambaleando la defensa y olman oviedo tres por dos daba la impresión que el invicto quedaba en el décimo juego y al fondo observamos muy joven a keylor soto luego jugador del zapriza parte de aquel plantel san carleño que lamentablemente el cierre de esa campaña iba a descender san carlos pero aquel día le hizo un partido realmente inolvidable esa prisa con este cierre penal reclamaba fausto gonzález y compañía casi siempre si no era centeno era wilson muñoz el que se inventaba alguna jugada de lujo y llega el cobro de saborío allá en san carlos que por cierto es la tierra de saborío 3 a 3 vaya juego y esa prisa seguía estando invicto sólo había cedido cuatro puntos y en dos empates a tres goles primero en el clásico y después ante san carlos ya estamos llegando al final de esta primera ronda donde el último escollo para el zapriza que prácticamente estaba compitiendo con con sí mismo porque los rivales ya oponían poca resistencia 29 de octubre del 2003 ante ramonense arbitraje de william matus y aquí saborío se iba a decir una vez más de goleador muy sencillo álvaro para definir aquella noche ante fernando patterson que hizo un impasse en su larga carrera en guatemala jugó con ramonense aquel año ese equipo poeta que por cierto estaba bajo la dirección de uno de los más grandes de la historia orlando de león catalurda aquí está el 1 por 0 y luego va a llegar esta jugada bien desde donde arrancó wilson muñoz trae y el servicio perfecto la salida de patterson tal vez no la mejor pero bueno ahí estaba saborío dos por cero y que primera ronda de locura tuvo álvaro saborío marcándole aquí dos goles a san ramón le había hecho una san carlos dos a pérez dos a la liga uno a cartago le había hecho uno a guanacaste uno a santos dos a santa bárbara y dos a carmelita 14 goles en 11 juegos a la racha de saborío que muchos consideran que posiblemente si no se hubiese marchado del fútbol nacional da la impresión que era el hombre que le pudo haber peleado el récord de goleador histórico a víctor núñez evidentemente pues la carrera de saborío fue mayoritariamente fuera del país y cerramos en la jornada 12 esta primera etapa porque la próxima semana continuaremos con más 2 de noviembre del 2003 este partido otra vez ante carmelita la lluvia se iba a ser protagonista un partido que esa prisa resolvió muy fácil aquí primero con wilson muñoz que por fin se le daba el gol a wilson que junto a centeno se habían dedicado a asistir más adelante también iban a llegar los goles de patén aquí venciendo al guardameta gerardo hidalgo y bueno faltaba la cita saborío por supuesto que no de hecho saborío solamente ante herediano no había notado en todos los demás partidos marcaban 2 por 0 luego vendría la lluvia y el partido incluso se suspendió por determinación del árbitro henry bejarano dejarán lo que por cierto estaba reciente el tema de los jugadores de cartaginés de los cinco jugadores de cartaginés se expulsó en un encuentro recordemos que él se va a retirar desde el arbitraje por un tiempo y luego iba a regresar siempre ocupando los principales planos en el fútbol nacional aquí tomó la decisión de suspender un partido que le quedaban alrededor de 25 minutos así que se reanudó al siguiente día por eso se registra que se jugó entre el 2 y el 3 de noviembre del 2003 ya en los minutos finales no iba a suceder nada esa prisa iba a ganar 2-0 ahí veíamos también a mario camacho que iniciaba en el fútbol mayor con carmelita ya había jugado con osa y luego estuvo con carmelita y fue un equipo de esa prisa que ya a esas alturas prácticamente era una carrera contra el tiempo para ganar por puntos en la apertura luego en el clausura y eso lo vamos a ver en otra de las entregas se iba a topar con un club sport hediano que también hizo una campaña notable a la juanense nunca se terminó de acomodar aquel año hizo varios cambios en la dirección técnica pero por lo menos a zapriza le iba a disputar el título de la concacafa así finalizamos esta primera parte de aquel gran zapriza temporada 2003-2004